No me siento todavía en paz, me siento mejor que antes, siento que voy avanzando, voy para adelante, no voy para atrás, que ya es ganancia, pero hago mi lucha y voy, te digo, avanzo, voy mejor que antes, pero me falta, me falta, la verdad es que todavía sigo cometiendo mis errores. Sí, como a los, no, lo de, Mariela del Barrio fue a mis 15 años en el 95, pero yo empecé a los 9 años haciendo pruebas y cosas así para el abuelo y yo, y la primera novela que hice fue el abuelo y yo, que si mal no recuerdo fue en el 90, 89, 90, por ahí, por ahí. Ahora, en esa etapa del abuelo y yo, a Nandito, digámoslo así, nunca pensaste en decir, no, a mí no me gusta la actuación, o sea, lo hice, me gustó, pero mejor me retiro, porque ha habido muchos actores chiquitos que prefieren dejar el medio y dedicarse a otras cosas. No, me pasó después, más grande, por ahí de los 20, 21 años. ¿Cómo crees? Que, teniendo mucha chamba en, en Televisa y cosas que eran divertidas, pero que sentía que estaba yo haciendo lo mismo, entonces me, me empecé a aburrir y además tenía una asignatura pendiente conmigo mismo. ¿Cuál? Que era estudiar cine. Entonces, entre que me empecé a desencantar de lo que me estaba pasando como actor y la necesidad que estaba cada vez más latente de irme a estudiar cine, a los 23 años agarré mis chivas y me fui a Nueva York a estudiar en un curso en el que me aceptaron, en un momento de mi carrera donde todo el mundo me decía que estaba loco, como de demonios, me atrevía yo a dejar las oportunidades que se me estaban presentando en ese momento. Pero pues había una necesidad mayor, mía interna de buscar otras cosas. Entonces, me fui a estudiar a Nueva York, estuve un par de años en Nueva York estudiando cine, dirección, y de ahí regresé a México y empecé a trabajar como director de comerciales, hice varios videoclips, y total me eché como que habrán sido unos cinco años dirigiendo, viviendo de la publicidad y de los videoclips. Bueno, los videoclips eran más un gusto porque de los videoclips no se gana, pero era un muy buen espacio para experimentar como director. Yo antes de ser actor de niño, por alguna razón quería ser director, no me acuerdo por qué. Nadie en mi familia es artista. Tiene que ver con esto. Nada, nada. Entonces, algo, no sé de dónde lo saqué. Y por eso lo tenía pendiente desde escuincle. Entonces ya a los 23 lo hice, regresé, estuve haciendo comerciales, videoclips, y un buen día me empecé a hartar de los comerciales porque me cuesta trabajo lidiar con el cliente, ¿sabes? Esta cosa de que tienes que decir que sí a todo y al final estás haciendo pues que unas papitas se vean bonitas y estás hablando en términos artísticos de unas papitas. Que está bien, yo respeto, hay gente que se le da muy bien, yo no tengo la paciencia. Y justo en ese momento, hay de proyectos a proyectos, todos tenemos que nos pisen y es normal, así es, así es. Porque una cosa es el libreto, otra cosa es lo que graban y otra cosa es lo que ven ustedes al aire. Exactamente, hay varios pasos. Y yo estoy entre el libreto y lo que se graba, yo soy el dolor de cabeza porque agarro a los escritores y les digo, oigan, espérense, no, hagamos esto, el personaje va para allá. Y por lo general la respuesta es, me dan chance, ¿no? Y por tus conocimientos. Pues es que si uno tiene algo que aportar, es para el proyecto, no es para, para mí, que yo me vea mejor, es para que esto funcione más y nos invitamos más y este tenga un poquito más de verdad. Y de esa manera han logrado aguantarme mis latas que sí doy, la verdad, sí, soy muy latoso. Todo el mundo está haciendo cosas con Netflix, ¿verdad? Sí, pero es que Netflix sí tiene un contrato donde no puedes hablar nada, ni siquiera decir nada, ni nada durante la filmación de la película o la serie. Puedes decir que no son los únicos que te piden eso, te lo puedo decir. Sí, qué maravilla. ¿Pero de cine? Es como adivinanza. No me queda sacar la sopa, no puedo decir, no puedo decir. Pero es un proyecto de televisión. Ah, bueno, bueno, ya. Hasta ahí te concedo. Con eso me quedo, con la televisión. Sí, es un proyecto de tele bien padre que tengo muchas ganas de hacer, que lo traía, lo estaba pescando y al final se dieron las cosas. Pero básicamente la obra, pues no la pudimos seguir porque además así se dio, desde que me hablaron Silvia y Adrián, todo tomó su propio curso, ¿sabes? Es bien difícil encontrar teatro. Hoy en día cuando tienes un proyecto es una bronca encontrar qué teatro, por dónde. Y justo el López Tarso, que es un teatro además que yo quiero mucho. Íntimo. Íntimo. Es una cosa muy bonita. Sí, que está en una zona deliciosa, con restaurantes y bares y vida. Ay sí, vinito, quesitos. Exacto, todo. Tiene todo, tiene todo. Yo llevo mis últimas cinco obras de teatro ahí, o sea, ya es como mi casa. Ya mi camerino es el de siempre, ya tengo mi locker ahí, ya dejo mis chanclas y todo. Esta obra, cuando me hablaron, pues tuvo su propia ruta. Encontramos el teatro, se dio así en dos semanas, resulta que estaba disponible López Tarso. Y que nosotros logramos cuadrar nuestras fechas y que encontramos un lugar de ensayo y que logramos sacar a unos patrocinadores que nos acolchonaran el tema de la inversión inicial. Y todo eso sucedió en un lapso, todo, todo, o sea, de que dijimos, ahora le va, a que estrenamos. Fueron seis semanas. Ah, sí. De volada, ¿no? Y en ese lapso se escribió la obra, en ese lapso nos la aprendimos y la montamos. O sea, traía su propio camino la obra. Ritmo. Su propio ritmo. Y incluidos esas dos semanas dentro de esa vida por ahora, ¿no? Pues sí, pero tengo 39 años. Tengo 39 años, tengo dos hijos ya, de tres y seis años. Y no, sí, 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 soy papá. ¿Se puede decir que en este momento estás pleno, Osvaldo? Estoy agradecido y tengo mucho. Siempre, siempre siento que hay un lugar hacia donde crecer, ¿no? O sea, no me siento todavía en paz. Siento que todavía tengo muchas lecciones por aprender. Me siento mejor que antes. Siento que voy avanzando. Voy para adelante, no voy para atrás, que ya es ganancia. Pero quiero más cosas. Y quiero un día, sobre todo, más que más cosas, lo dije mal. No quiero más cosas. Quiero aprender a estar en paz y aprender a estar más tranquilo y vivir más en el presente y menos en el quiero, en la ambición. Pero pues eso creo que viene con la madurez, no es tan fácil. Claro. Pero esa plenitud se alcanza también con todos estos puntos que reúnen al ser humano. que es el corazón, la profesión, la familia, la familia, los papás, los hermanos, los hijos, la pareja. Estás pleno en todos sentidos. Ahí voy. Hago mi lucha. Hago mi lucha. ¡Qué bueno! Decir que ya estoy pleno creo que sería mentir. Pero hago mi lucha y voy, te digo, avanzo, voy mejor que antes, pero me falta, me falta. La verdad es que todavía sigo cometiendo mis errores y me siguen gustando muchas cosas que no me gustaría y hay cosas que todavía quisiera dejar de mí y hacer a un lado y madurar. Pero pues un paso a la vez. Poco a poco. De a poquito. Tampoco se trata uno de estarse molestando constantemente para ir más rápido de lo que uno puede ir. También uno tiene que entender cuál es el ritmo que uno tiene. Yo sé que tienes una relación que ya todo el mundo sabe, pero yo sé también que a ti no te gusta hablar de tu vida personal. Sí. Y eso es algo sumamente respetable. Ajá. Porque tú compartes con el público lo que quieres compartir o con tus fans. El problema es cuando tienes una pareja que es famosa. Ajá. ¿Cómo le haces para no poder hablar de eso? Pues simplemente no hablo ya. O sea, ahí el tema es que soy muy protector, protectivo de mi vida personal. O sea, mis hijos jamás salen en las fotos y eso, ¿no? O sea, no. Es que además es un peligro. Sí, o sea, ¿por qué van a estar manos? ¡Qué culpa tienen ellos! ¿No? ¿Y qué culpa tiene el niño? Es que culpa tienen los niños. Ellos no tienen por qué estar, sí, con la energía de la gente que los ve. Yo, es mi decisión, es mi trabajo y lo valoro y lo entiendo. Y a veces, vaya, yo lo entiendo. Entiendo la curiosidad de la gente y las ganas de saber de uno. A mí me pasa con gente que admiro también, lo entiendo perfectamente. ¿Me toco? ¿Cómo con quién? O sea, yo admiro, por ejemplo, a comediantes. O sea, me admiro a... Como a Cuno Becker, dice Cuno. Ahí está Cuno Becker. Admiro a Cuno Becker. Señores, aquí está Cuno Becker. Quiero decir que admiro a Cuno Becker. Oye, ¿y quieres saber si se desuqueó con Sherlyn? No, pero está de menos a ti. Y como te admira, ¿quieres saber si eres novio de Sherlyn? Sí, claro, sí. Se viene buena la entrevista que sigue Se pinta bien Yo me voy a quedar para la que sigue No, no, para mí La Biblia no tiene autor Yo creo que si me quedo Vamos a sacar las palomitas Y todas las cosas Lo que decía, lo que decía Perdón por este Cotorrea